Hola hola ¿Vale? ¿Pasar? ¿Qué hacen? ¿No? 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 en la bota en la ura y 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 7 minutos en la altura yung basket pero no estoy haciendo un highlight 7 minutos yun 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 babad na babad si jammie ganih na pa yun diba jamie dyan yun yung white along team yun jamie jamie namang pa yung white siya basket 48.51 3 minutos 3 minutos 3 minutos 4 minutos 6 minutos 54 minutos 5 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 minutos en este video no no rablay wala lang ang highlight wala lang ang highlight sa white na lang sa highlight na lang to sa white pag rablay wala bakit makita nyo ang hablay nyo doon sa highlight ayun error pa no 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 No, 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 no. No, 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 no.